7 cosas que no sabías de... Hola, soy Camila Torres, Miss Lima. 1. Mi nombre completo es Diana Camila Chacaltana Torres. Soy la quinta de 5 hermanos. Tengo 23 años. Mido unos 72 centímetros y peso 65 kilos. Número 2. Mi hobby es viajar a aprender. Conocer nuevas culturas y nuevos estilos de vida es mi pasatiempo favorito. 3. A los 16 años empecé mi terapia de reemplazo hormonal. 5. En el año 2018 participé de un proyecto que formaba nuevas consejeras de ITS para nuestra comunidad. 6. Le tengo fobia a las aves. 7. Amo los animales y la naturaleza. Actualmente tengo una perrita que es mi fiel compañera y más que una mascota, es algo muy importante para mí. Miss Perú Trans 2020 Un nuevo concepto de reina.